Con una mujer, Esther Conejero, un aplauso para ella. Mirad que guapo ha venido de él, hemos alisado el pelo hoy para la foto. ¿Se ha alisado el pelo para la foto? Se ha alisado el pelo para la foto. Ya tenemos mucha gente que ha alisado, pues hoy es con el pelo. Estás muy guapa, te queda muy bien el pelo liso. ¿Verdad? ¿A que le queda muy bien el pelo liso? La gente que te conoce, ¿sabes? ¿Qué nos pasa a cantar esta tarde? El sol no regresa. Ay, que no se acuerda. El sol no regresa, miembro del jurado. Te has tenido que pensarlo, sé, lo sé. Vale, Esther, yo me voy a bajar. Afrúntalo y suerte. Bueno, esta canción la dice a todos vosotros, pero casi muy bien. ¡Vamos, Maui! ¡Venga, palma! Afrúntalo y suerte. ¡Vamos, Maui! 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 ¡Vamos, Maui!